Le agradezco mucho el haber visitado a nosotros aquí a Morelos y sí, como dicen la mayoría de mis compañeras, estamos aquí por amor al PRI porque si no ya nos hubiéramos ido a otro partido. Nosotros nos mantenemos institucionales, tenemos amor por el partido. Aún con todo y la juventud que tenemos, pues creo que somos buenos cuadros. Yo creo que somos la misma bandera que tenemos que acercar a flote y hablar con los actores que tengamos que hablar para salir adelante. Hay una enorme coincidencia en los estados donde hemos ido en impulsar los cambios en el PRI y nosotros lo que estamos pidiendo es que la nueva dirigencia del PRI se elija por consulta. Sí se necesita un cambio y sin ese cambio cabemos más las mujeres, más los jóvenes, nuevos cuadros. Estaría increíble para el PRI. Entonces el dirigente del partido va a ser dirigente y líder del PRI. Si llega a través de los votos, tiene la legitimidad, la fuerza para convocar a una Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional es donde se va a revisar todo lo que tenga que ver con el PRI. Toto, lo que ustedes quieran y lo que los militantes quieran. Queremos un PRI mejor, queremos un PRI más unido. Necesitamos una dirigencia diferente. Gracias.